¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uy, perdonad mi voz de recién levantado otra vez Llevo un vicio muy grande esto, ¿vale? Bueno, pues tercer episodio de Doom Man's Destiny Si no mal recuerdo, voy a bajar un poco la voz de los cascos que me voy a volver loco Si mal no recuerdo, han pasado un par de días Lleguemos a Ciudad del Río, tenemos que buscar a la princesa Bueno, como veis aquí tengo dos archivos de guardado Básicamente es seguridad Bueno, vamos a ver el tema de las misiones Tenemos dos misiones activas ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pensaría yo que no tenía que ir La leyenda de Z se llama La leyenda de Z Pensaría que me diría lo que teníamos que hacer Pero bueno Esto que era el libro de bolsillo Esto eran los controles Vale Bueno, pues Si bien recordáis Estábamos aquí Ese es el mapa Y vamos a entrar Y a empezar a preguntar Arriba al norte Cerca de la guardia de Orcus Han dicho que hay un lago Donde las hadas moran Bueno Vale Vamos a entrar a la tienda Vale Tienda de armas Son armas Son armas y armaduras Por lo que veo No 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 quería comprar Bueno Vamos a continuar Estoy un poquitín más tonto Ahí nos explican más o menos Porque tenemos que hacer secundaria Para no Para esta Vale Vale Vamos a salir Vale Esto que es una casa normal No 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 Hay un monstruo detrás de ti Sí Aquí está Pues es Soy un monstruo Debería estar guardando Tesores inútiles Pero Me encanta la pizza Tiene un humor muy absurdo Este juego Me gusta Me gusta Vamos a comprar Vamos a comprar algo Creo que no hace falta Me he comprado Como os digo Estoy todavía un poquito tonto Recién levantado Pizza mafia Mandolino Wee Wee A ver Por aquí Esto que es Una pelea parece Están todos enfadados Parece que tenemos que Que ir aquí abajo La torre arco iris Esta Aquí donde está El tema de la magia Hay que decirme Esta señorita Es porque es muy alta Entonces una especie de Mazmorra A lo mejor O simplemente es una tienda A ver Ahí Comprar El escudo Escudo mágico Coraza Esto me vendría Bien Esto voy a comprarlo Me he quedado sin pasta Otra vez Vale Esto que tiene el corazoncito Siempre es lo mismo Parece que no hay nada Tampoco era tan grande Osea yo que era Más alta Bueno que no tengo pasta Osea no me puedo comprar No Es una pena Pero bueno Por lo que veo Es bastante Necesario el dinero Tenemos que hacer Bastante secundaria Sin luchar bastante Creo que tiene un libro De algo Para dárselo al mago Ahí está el libro De hechizos Pues aquí parece que No hay nada más Vamos a veternos aquí La mazmorra esta Si nos dejan entrar Parece que no nos dejan entrar Todavía Supongo que adelantar Un poco la historia Lo voy a dejar Lo voy a dejar Un poco abierto Hay que combate rápido Aquí hay una granja Missing name Parece que no hay nada Por aquí tampoco En el pozo Lo mejor No Al norte Ciudad del castillo Al este Ciudad del río Suroeste Avanzada imperial Nos vamos a ir A la zona principal Que era en el este Mucha gente Hemos destacado A ver Vamos a empezar A quitar gente Del medio Me parece que quita Bastante Este Creo que tenía Algo para 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 equiparle Ya no se lo he equipado Vamos a Este Ah no No lo hemos cargado Cabe una puta Creo que voy a Voy a hacer una habilidad Para cargarmelo Al otro Me cago en la puta Vale Estoy muerto del nivel Vamos a subirle esto un poco la vida Sombrero de bardo Vale Me van dando cosillas Vale Me ponía al este Y me estoy yendo hacia el oeste ¿No? Porque soy imbécil Básicamente Rarrostear Volt Vamos a ir al norte Y del norte Nos iremos al Al este Otra vez Hostia Los putos pollos Tío Que asco A ver Le he dado a escapar ¿Verdad? No sé por qué Luchar Coño Cargarnos a este Vale Bien Otro menos Vale Vamos a subirle Dos punticos aquí Y uno a la vida Ración de comida Tengo que empezar a equiparme cosas Y lo voy a hacer Ya mismo Vale Escudo de fuerza Nos lo equipamos también Vale Y vestimentas Creo Vestimentas Estaba el sombrero este ¿Qué hace? Vale Me subió un punto De maná Vamos a equiparlo Vamos al norte A buscar El El Castillo Ese que nos decían No sé si era este Pueblo Castillo Esto es el inicio Esto es el inicio Al sureste Ciudad del Río Pues vamos a Ciudad del Río Podría haber descansado La verdad Voy a hacer un detalle Por mi parte Voy a hacer un detalle Por mi parte Voy a hacer este Este que se carga Primero Habilidad De misil mágico Este que tenía el turno Ahora no lo cargamos Vamos a cargar a este Y ahora sí Fuera Me sube también de nivel El ninja A ver No, espera Voy a subirle Un punto al carisma Y un punto a la vida Onda mágica Ya la tengo Ese que al sureste Estaba Ciudad del Río Que no sé Si sea esto o no Vamos a descansar Debería haber descansado El otro que es más barato Pero bueno Porque ahora si nos vamos Al este No encontramos nada Al este no encontramos nada Esto es Ciudad del Río Y aquí tampoco he encontrado Así nada No, es que aquí no hay nada Este que nos dice Esto hace que durman los enemigos Vale, esto hace que nos suba Nosotros Todo Vamos a comprarnos esta Y ahora nos la equipamos Y bueno Vamos a ver Porque las misiones serán Al sureste Y luego hacia el norte Vamos a ver El mapa Pues iremos al sureste Y de ahí nos iremos Hacia el norte A ver En vez de irnos al oeste Nos iremos al norte Por aquí Por aquí no podemos Estoy un poco perdido Ahora mismo No puedo tirármelo a mí Esto Resulta bastante extraño Que no me pueda tirar A mí mismo Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer anormal Ya la batalla Sombrero de bardo Dos Tampoco tengo muchos sitios A los que ir O sea Tampoco están Esto es Ciudad del castillo Estás hablando con el rey Puedo encontrar algo A ver A ver Ahora me lleva directamente aquí Al este de aquí Bueno Pues iremos al este de aquí A ver En una mazmorra Yo recuerdo O sea Quiero recordar Que me mandaban A la ciudad del río Lo mismo que antes Dormiremos antes de salir Así Recuperamos Y ya nos podemos ir Al este Una mazmorra Al este De aquí Una mazmorra Al este de aquí Se lo curamos ya Así de por sí Patatas fritas Amansalva Una mazmorra Al este Esto me vendían cosillas Quiero recordar A ver Que me vendían No tengo dos de estas No tengo muchas La mazmorra Creo que me de bastante fuerza, no he encontrado nada, no he encontrado nada, por lo que veo. Este se lo voy a comprar, que le da bastante vida. No me va a gastar más dinero, que si no luego me falta dinero para cualquier gilipollez. A ver, inventario, vestimentas. Si tiene un poquito más de vida. ¿Soy una señal decorativa? En el de Teckel esta hay una mazmorra. Hostia, el puto guardos esto, me cago en la hostia. Habilidad. Vamos a meterle a este para que quite menos. Es que hacen focus ahora mismo los cabrones, eh. Oh, atacar no. Habilidad. Vale, esto quita mejora. Vale. Curaridad y estado. Curar Francis. Vale, esto me va a tirarle... Tirarnos esto. No entiendo muy bien, pero bueno. Pensaba que me lo harían a todos, pero no, se lo han hecho solo a él. . Joder, macho, que foco los cabrones, eh. Tú sigues curando, eh. Vamos a cargarnos a este, que es el que más molesta. Un poquito más quita. Esto está fuera. No vamos a gastar ya más escudos. Que vaya rapidito esto ya. Acaban de dar un logro. Mira Zelda. Princesa equivocada. Venga hasta luego eh. Link. He dicho Zelda por el juego eh. The Legend of Legendary of the Legend. Capítulo 3. Me he dejado algo eh. Me parece a mi. Pues si nos metemos en misiones. Ah bueno. Hemos avanzado en esta. Vale. 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 Los rumores de la ciudad que tienes cuenta que yo le he escondido lejos al este. Para llegar necesitas ir al sureste y después al norte. Vale. Bueno. Pues vamos bien encaminados. Pero me ha hecho gracia ver a Link eh. por ahí, mapa, aquí no hay mapa, no quería hacer esto yo, no quería luchar ahora, caguet, a ver, vamos a hacer este, pero nos quita menos, nos quita bastante menos, cura heridas, no, espera, vamos a curar ahora Fralsis, vamos a quitarnos a este, rayo orto, joder mancho, si le hago la explosión helada, me lo cargo, puede que me lo cargue, si me sube, un poquitísimo, vale, fuera, fuera, siguiente, fuera, focus pocus, vamos a ir, supongo que esto sea la mazmorra, vamos a sentarnos dentro de la mazmorra, a poner, ¿por qué no compras algo que me vendes?, lo que pasa es venderte, sobre todo cosas que no gasto, como la pala, el hueso, las dos espadas largas, varita mágica, cuando tampoco la gasto, ronda mágica creo que la tengo equipada, juraría que la tengo equipada, normalmente por si acaso, esto nos da evasión, pero no me interesa, nada, 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 ahora mirad a ver el yelmo ese, a ver que nos daba, si alguien, bueno a este le vendría de puta madre, y a este también, se va a poner a este, se va a poner a este, se va a poner a este, exorcismo, vamos a ir por aquí arriba, a ver, que no hemos avanzado nada, por mi tontería de no encontrar el sitio, vamos a hacer un poco más, tácticos ahora, vamos a curar, a Francis, se quitan un huevo a los cabrones, fuego, orco, que los parió, habilidad, tenemos suerte y nos cargamos a este, no, no había suerte, pero ahora sí que caes, pero ahora sí que caes, me dan palizas, eh, vamos a poner la puta, complica este el juego, parece que no, vamos a meterlo por aquí, eh, compra algo, que me vendes, llave de la mazmorra, vale, supongo que esto será, vale, 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 ve la mágica, esto igual era para entrar en, en aquella zona oscura, os acordáis de los otros capítulos, esto es de un solo uso, vale, al no entender yo eso de, pas no one o algo así, supongo que significará un solo uso, a ver tu, habilidad, ah, no tengo, me cago en la puta, este es de 145 y 95, joder, vamos a darle, algo de comer a este, vale, a ver, a ver si entre los tres lo cargamos, a este, que supongo que más daño hará, cúrate tú, que es lo que menos tienes, mmm, no me lo cargo, cago en, bueno, en el siguiente me lo cargo, en el siguiente que es ahora, ya está fuera, bueno, ya está, vamos el para arriba, hay diamantes, eh, como ando de vida, bueno, ando bien, no tan bien como me gustaría, pero ando bien, vamos a quedar un poquitín más, bien, por fin esquivas algo, me cago en la puta, a ver, habilidad, vamos la jugando así en plan, un poco de suerte, y ya, no menos, tú estás fuera, pura herida, leches, y ya, creo que con el ataque normal, está a puntito de subir de nivel, y ya, guarda, nos dice, lo que voy a hacer, guardar, aquí, vaya, escapó sin querer, hola señor, hola soy, error, no sé a qué viene este chiste, pero bueno, has encontrado llave de, algo, ahora mirad, que nos hemos encontrado, igual la llave de la mazmorra, que no me extrañaría, llave de la mazmorra, llave de, algo, pues supongo nos servirá para algo esa llave, para abrir alguna puerta, que ahora mismo no podemos abrir, aquí, a ver, graba, joder, igual tomamos un objeto, vamos a curarnos un poquitín, básicamente, pues si me hace un foco, para no morir, vale, ahora sí, vamos a este, atacamos a este de normal, otro ataque normal, otro ataque normal, uno menos, vamos a decir que ya, un ataque normal es, nos debería cargar, lo que a cola, exportismo, a ver, no hemos llegado, parece una escena, madre mía, orco, 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 ¿el qué? no lo pillo, orco, 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 jajaja, hostia, no me ha gustado eso, eh, objeto, cúrate, cúrate, estas son un huevo, eh, vamos a darle a este un poquito de, de magia, coño, hay de vida, hostia, el fuego orco, tío, que asquerosidad de, de, enemigos, macho, a ver si me puedo cargar alguno con esto, con un poco de suerte me cargo a este, bien, me cargo al mago, hostia, hay dos de los fuertes, eh, eso, empieza a complicarnos un poco el combate, hostia, no he llegado, vamos a curarnos otra vez, no me han hecho focus al mismo, por lo menos, a ver, habilidad, creo que no estoy planteando muy bien la estrategia de los combates, xto, fuera, eso es la primera, Uno va a caer seguro Ahí está Ah no, no me lo han matado Tengo que tomarme un objeto A este Ahora tengo dos turnos ¿Qué habilidades tenía? No puedes hacer nada Inútil Habilidad Vale, ya era demasiado Vamos a resucitar a este Hacerle focus a él Vale No tengo nada para hacer Hacerle focus al mismo Nosotros también Vale No, no lo cargamos Unas patatuelas a Johnny Se recupero un poco Iff, no es malo No es fácil el combate por lo que veo O eso, lo que os he dicho antes Es que no estoy planteando nada de bien los combates Me están dando unas palizas Bastante gitanas Hostia puta Nos cargamos a este Ya está fuera Si no, no es en el siguiente Vamos a grabar Vamos a seguir con eso Un poquito de carisma Oye, pues me parece bonita que este Calleico Con unos cristales Water rations Food rations Con raciones de comida y de agua Esto se suponía que me recuperaba Mierda Supongo que será el váter, ¿no? Que huele mal Vale Son orcos, coño Que esperas ¿Cómo andamos de vida? Mira, cuando morimos Al acabar la batalla Resucitamos, ¿no? Está bien eso A ver, tácticas Esto lo tenía bien Vamos a comernos unas papas fritas con este Básicamente Para curarnos un poco Vale Supongo que esto sea la llave de la mazmorra, ¿no? ¿Necesitas una llave? Vale Una de las llaves la hemos gastado Para la de las dos Parece que tenemos las dos llaves todavía O sea, no sé No, por aquí La bifuerza Puede desafiar a Orcus El increíble mago ¿Bifuerza? ¿Qué es eso? Claro Parece que no son excesivamente fuertes, ¿no? Por lo que veo Este igual sí Vamos a hacer ataque rápido Bueno, me piden una llave Más en mágica No puedo llevarla para acá Vale Vamos a intentar una cosa Llevar esta caja Por aquí Supongo que será el camino correcto Efectivamente Ese será el camino correcto Muy celda esto también, ¿eh? Vale Esta caja Hasta aquí ¿Ese podemos cruzar, no? Sí, vale Hostia, doscientos, ¿eh? Empezar con las habilidades No, usted no tiene habilidades Tiene que atacar O no sube de nivel Tampoco puede hacerme nada Vamos con esto Nosotros no cargamos No, va Vamos menos Y ahora pues atacar Atacar y Y recibir hostia No queda otra A ver Eh Casco de guerrero Vale Me baja la fuerza Pero me sube la... No me interesa Botón verde Algo servirá Ese botón verde A ver No puedo hacer nada más Todas las habilidades son rapiditas Aunque se quitan algo de vida Tampoco pasa nada Por aquí he venido, ¿verdad? Creo que sí Por abajo, a ver No, he venido por aquí Son batallas un poco absurdas Vamos a ver Muy rapidito Ahí tenemos otro botón verde Más gemas Supongo que sean las gemas del Zelda ¿No? Como referencia ya al juego Vale, dos botones abiertos Como si las saco Vamos a irnos para arriba Supongo que tendremos que ir para arriba Ya que venimos de abajo Hemos dado dos botones Uno en cada lado La lógica me dice Que tenemos que subir por aquí No es nada, ¿no? Tampoco es nada Esta caja parece sospechosa ahí Un botón rojo A ver, dos verde y un botón rojo Esta caja es algo Joder Imparable Ese es catalán Casco de guerrero A ver, un botón rojo y dos verdes Antes de seguir Secreto encontrado Bueno, he encontrado otro secreto sin querer Que me das Espada magistral Vamos aquí para no haber espada magistral A ver, nos sube dos puntos la fuerza Quince esto Y nos baja dos el crítico Vamos a ponernoslo Ya que nos lo dan El botón ese rojo Ha dejado un poco Extrañado, ¿eh? Bataña rápida Bastante sencilla Guarda Ahora guardaré De hecho, mira, voy a guardar ya ¿Qué me lo pones? Vamos a ver Igual tenemos que dar al botón rojo o algo Vamos a dar al botón rojo, a ver Pero me da a mí que igual el botón rojo Es de lo que me hace resetearme todo Espero que no, vamos Pero bueno, por si acaso He guardado antes Botón rojo No sé qué ha pasado Pero igual sí que me Me he desconectado los otros dos Vale Me lo imaginaba, ¿eh? Vamos a A volver a darles Ya está No pasa nada tampoco Nos trajaremos unas cuantas batallas Pero bueno Pero esa habitación Que no había nada Está un poco extraño, ¿no? Me ha dejado Mudo Batisonar Igual son cargas a Francis, ¿eh? Joder, macho Francis, estás un poco... O bueno Se ha tomado la mierda Esa automática La comida esta Pues como digo Me resulta un poco extraño La puerta esa De investigar un poco más Esa habitación Tampoco hay ningún sonido así especial Al hacerle foco Pobre chaval, coño Bueno, pues nada Ha muerto O en bestia otra La habitación esa Que se abría Me dice guarda Pero que Son tres, ¿eh? Espera que son tres 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 O sea No, pero es que eso Solo te lo hace a ti, ¿no? Por lo que veo Vale, no tengo bastante Mana Bueno, ya está Solucionada la batalla Creo Vamos Vamos a subir de nivel Joder El casco de guerrero Vamos a ver aquí que pone Adivino que cajas Vas a empujar Esto me recuerda mucho A un puzzle De No recuerdo el juego Tienes que empujar una caja Y ponerlas en una posición concreta Me parece que no puedo mover Ninguna de estas cajas Ah, esta caja sí Ah, y esta Vale Vamos a guardar Otra vez ¿Tú quién eres? Os estaba esperando Era el medallón de la trifuerza, ¿no? Bueno Un cacho del medallón de la trifuerza Vale Vale Tendremos que vencerte Pues se venceremos No pasa nada A ver Objeto Vamos a empezar a subirnos O a recuperar Los PM Bueno Tú estás servido, ¿no? Así que Cura a este Otra cerveza Tú serás el primero Que utilizarás la La magia A ver 160 ¿Ya está? ¿Ya está? La madre que lo pare Yo estoy preparado Para ganar el combate Un trozo de fuerza O pedazo de fuerza Vale Me han dado también un pergamino Diploma mágico ¿Qué hace? Certificado de acuerdo Para un hechicero No se puede utilizar, ¿no? Te estás dejando algo Vale Sí, supongo que me está dejando Otro trozo, ¿no? De la trifuerza Vale A ver Dale un Una cervezica Aquí al colega Vamos a hacer una pelea Una de estas Rápidas Que me debería sobrar Para ganarles Vale Vamos a ir por este lado ahora Yo con armadura A ver Vamos a hacer Combate rápido también Vale Va Aparte de dejarme mudo Me quita una salvajada De EPMs, ¿eh? Los cabrones Es que yo digo Como puede ser Que me esté quedando Todo el rato Sin magia Es por esto, tío Un poquito enemigos De mierda Que me han dejado Sin magia Que me llevo cabrones A subir de nivel Eh, ahora Opción mágica Vale, dos armaduras Un poco para ganar No debería ser un problema Vamos a subir un poco el coraje También Tampoco le voy a hacer Mucho problema Tampoco le voy a subir un poco el que me suben de nivel Me suben de nivel Tampoco le voy a subir un poco el que me suben de nivel Es una magia Y una magia Que ataque a todos Lo cual me jode bastante Tampoco a ti sonar de los huevos, macho Bueno Tampoco ha sido tan grave Que me suben de nivel Ahora este me suben de nivel Por aquí arriba hay gemas y ya está por el otro lado me cago en la puta me he engañado de de lado me falta Mike por subir de nivel y recupera los PMs más gemas tapeta de gemas esto eh aquí hay enemigos a la batalla son enemigos decisivamente difíciles aunque no son muchos y te pueden joder ya nos carga un montón aquí estamos venga otro no más que son fáciles estos tíos venga otro no me dejan moverme es imposible moverse ahora aquí he encontrado ocarina ocarina of time ya que estamos no lo cargamos también la limpieza general ahora miramos a ver la ocarina que es como será una es una vestimenta quería crear un arma vale me baja los poder de esto mágico o sea los puntos de mará pero me sube el poder de la fuerza y me sube bastante por cierto espero que hay algún secreto parece que no o no o no para otro lado pero aquí primero a ver son más jodidos o sea me cago en la puta es imparable pero la hostia que te está llevando aunque también estoy llevando buenas hostias lo mismo no me deja moverme ahora vamos a ver por aquí no tengo salida que cosa más rara que me haya quedado son molestos los murciélagos esos vale me ha subido de nivel bien subir un par de puntos la resistencia y no la magia que lo pobrecito le mete no estés como panes también aunque sé que más nivel sube por lo que veo mierda parece que te siguen los cabrones que sonar que sonar los murciélagos te encuentras ropa te ha de estar ante un boss y te hacen un desgraciado bueno estas peleas son rápidas y hay parte que hay pasta y la vamos a hacer todas por lo que se ha de estar en la parte que te siguen los enemigos parecía que era un poco más aleatorio el movimiento pero no te buscan te buscan no no combate así tiene que tener todos los días otro más por favor ah no que no me sigue ahora no puede sacar algunos que te buscan otros no no yo ni está bastantito poco es lo que veo subimos tres puntitos la vitalidad vamos subiendo la resistencia y la fuerza el último parece que vamos a ir ya al boss de esta parte ha cambiado panorama si habéis visto del tema de final fantasy combates aleatorios aquí estamos en una especie de celda ya no hay combates aleatorios son enemigos que podemos ver decidió dios a vuestros algo mi hijo de puta vamos a guardar vale y vamos a prepararnos bien por lo que pueda pasar que quieres que quieres a ver tres de papacitas por aquí nos suban esto al máximo y para adelante la mayor amenaza no está no me jodas la madre que los parió hemos cogido la segunda parte de la fuerza la madre que me parió que hijos de puta tú esto estaba aquí antes por un casual quiero decir quiero decir esto está aquí desde el principio porque como sea si es para matarlos bueno hemos encontrado la pifuerza voy a ver si si se pueden unir ahí está tenemos que unirlas mi fuerza y lo vamos a dejar aquí justo a la entrada de supongo que será el boss y nada gente no estoy pasando como un cabrón jugando este juego muy cachondo y bueno espero que a la gente que lo estéis viendo os esté gustando la mitad que a mí es un juego muy barato lo tenéis tirado de precio en Android en Steam yo os digo que me costó 5 euros y nada gente bueno me despido un saludo y hasta luego